¡SALUDOS! Soy Eunice Malabé y desde la ciudad de Macon, Georgia, le damos la bienvenida a Estas son las noticias, una nueva edición con noticias de economía, entretenimiento, cultura, religión, política, entre otras. Quédense con nosotros y regresamos en breve a Estas son las noticias. Hay familias de todos los tamaños y formas. A veces los amigos son nuestra familia o a veces no tenemos más que al gran tío Pepe. Pero siempre queremos proteger a nuestros seres queridos. La influenza o gripe puede cambiar de todo. La vacuna contra la influenza les protege a ti y a tu familia. Sin importar lo que los una, protégete y cuida a tu familia. Todos necesitamos la vacuna contra la influenza. En noticias locales, arrestan a individuos por solicitar sexo con menores. En una operación conjunta con la Oficina del Alguacil del Condado Bid, la Oficina Federal del FBI y el Task Force de Match realizaron las investigaciones que llevó a cabo los arrestos en casos donde se estaba solicitando sexo a menores de edad. La operación se llevó a cabo en un hotel del área local durante un periodo de dos días. Los investigadores se hicieron pasar como cómplices de la actividad sexual en los sitios web en línea. Durante la operación de dos días siguientes, individuos fueron arrestados y acusados de usar la computadora para seducir, solicitar, atraer a un niño a cometer un acto ilegal. Alerta a los peatones de Macon. En días recientes, otro peatón perdió la vida. Si usted cruza por las calles de la ciudad de Macon, por favor tenga cuidados. En lo que va de año han muerto un total de 19 personas. Le sugerimos que tenga en su auto algunos reflectores en caso de que sea necesario caminar en la noche. Si usted es un peatón, le sugerimos que use ropa clara, de neón, chalecos o cualquier otra linterna u objeto que pueda ayudar al conductor a reconocerle. Queremos que usted esté consciente que debe proteger la vida suya y la de los suyos. Particularmente en la noche, camine la vía pública que esté iluminada. Quédese con nosotros que regresamos en breve a estas solas noticias. La operación de corazón abierto para salvar mi vida. Tenía 33 años cuando me enteré que tenía una enfermedad del corazón. Estaba bien sorprendida porque yo era una persona bien saludable. Lo primero que me sé eran de mis hijos que yo no iba a estar aquí para mirarlos crecer. Oigan su propio cuerpo. Estoy participando en GoBread por tu corazón para informarle a todas las mujeres que tengan conciencia de su propio corazón. En Noticias de Warner Robins, el próximo 2 de abril se celebrará una reunión en el Wellstone Center localizado en la calle Maple 155 en Warner Robins para conocer el interés y la opinión de los asistentes en cuanto al diseño de los parques y a las mejoras. Estarán presentes planificadores y otro personal listo para compartir los planes futuros a las mejoras a los parques de Warner Robins. Asista y comparta con ellos su opinión y deseos para la ciudad de Warner Robins. Tiene equipos electrónicos y no quiere botarlos. Esta es su oportunidad para reciclar. Es un evento libre de costo a beneficio del Houston County Habitat for Humanity. Llegué hasta el local 955 en el Watson Boulevard en la ciudad de Warner Robins del 1 de abril al 22 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Puede llevar computadoras, teléfonos móviles, monitores, impresoras, radios, baterías de autos, pianos eléctricos, cables, proyectores, hornos de microondas, máquinas de cortar grama, control remoto, sigas de ruedas electrónicas, televisores solamente de LCD o plasmas. En pantalla aparecen más detalles de los artículos electrónicos que son admisibles. Para más información, por favor llame al 478-328-3388. No se aceptarán neveras, estufas, lavadoras ni secadoras. Ya sabe, recuerde hacer su inventario de los equipos electrónicos que ya no usa. Aproveche esta oportunidad y regálelos. En noticias de política-economía, el Tribunal de Apelaciones del V Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, Louisiana, asumió el caso sobre las medidas ejecutivas sobre migración promovidas por el presidente Barack Obama, suspendidas hace más de un mes por un juez federal de Texas. Los magistrados convocaron una audiencia para el próximo 17 de abril, cuando las partes, el gobierno y una coalición opositora que agrupa 26 estados tendrán una hora para exponer sus argumentos. La coalición liderada por Texas demandó las medidas migratorias que buscan regularizar a más de 5 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Después de que Obama las anunciara en noviembre, al considerar que son inconstitucionales. Además de la ampliación de la DACA para jóvenes, el fallo del juez Hanen afecta al Programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres, mejor conocido como DAPA, que pretende amparar a los padres de los ciudadanos estadounidenses con residencia permanente y cuyo inicio está previsto para mayo. Quédense con nosotros, que regresamos en breve a estas son las noticias. Gracias. 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 Environmental Safe Landscapes, 478-338-0212. El pasado domingo en la ciudad de Warner Robins se celebró un foro informativo con la participación de la directora ejecutiva de GLAR. Con los detalles, Javier Moreno. Mi nombre es Adelina Nichols. Nosotros venimos de la Organización de Alianza Pro Derechos Humanos del Estado de Georgia, GLAR, mejor conocida. Venimos haciendo un trabajo de alcance comunitario, buscando ayudar a nuestra comunidad a estar preparado para que se lleve a cabo la implementación del DACA y el DAPA. Sabemos de antemano que en este momento está detenido en la Corte. No podemos hacer absolutamente nada por un espacio de unos meses, pero consideramos que la razón constitucional está de nuestra parte, por tanto, próximamente estaremos habilitados para poder solicitar lo que es el DACA y el DAPA. Por tanto, parte de nuestro trabajo es visitar las comunidades en las áreas rurales, precisamente para ayudar a nuestra comunidad a prepararse, para buscar incluso documentos que no cuenta con ellos, pero que van a ser parte de los requisitos. O si no tiene el acta de nacimiento, pues posiblemente mandar a pedir a sus propias comunidades. El interés es que usted tenga todavía un tiempo de unos meses más para que pueda conseguir esos documentos y no se quede atrás, y no se quede sin participar y desde luego sin recibir este beneficio que sin duda alcanzará a toda la familia. Podrá obtener un seguro social, al igual que una licencia de conducir, entonces esto será de gran ayuda para toda la familia, esto tiene un impacto. Sabemos que mucha gente quedará excluida por el asunto de los antecedentes penales, sin embargo, nosotros invitamos a que usted se sume a esta lucha para que toda nuestra comunidad sea incluida en estos procesos de regularización y permisos temporales que está ofreciendo el presidente Barack Obama. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Olivera, somos la familia Olivera Bañuelas. Queremos hacer un agradecimiento a la organización CLAR por apoyarnos, por darnos información a toda la gente, a la comunidad latina de Juana Robins. Exhortamos a la comunidad latina que vengan a aprender, a escuchar. Es una información valiosa la que ellos nos otorgan. Por favor, ayúdenos a hacer esto más grande, a apoyar a esta organización. Es en beneficio de la comunidad. Para estas son las noticias, desde Juana Robins, Javier Moreno. En Noticias de Educación, el Middle Georgia State College se conocerá a partir del primero de julio como Middle Georgia State University. Con el cambio de nombre, viene también un cambio en la misión de la Ahora Universidad que ofrecerá su primer grado de maestría en Tecnología de la Información. ¡Felicidades! Quédese con nosotros, que regresamos en breve a estas son las noticias. En Noticias de Entretenimiento y Cultura, nuestro productor ejecutivo, Moisés Vélez, le trae los detalles de las actividades, algunas de las actividades que se estuvieron celebrando en la ciudad de Macon, Georgia, en el Festival del Cerezo en Flor. ¡No se las pierda! Con los detalles, Moisés Vélez. Adiós. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Veamos. Con motivo del estreno de Home, película en la que participa, la artista también tuvo tiempo para hablar sobre la posibilidad de hacer cine en español. Algo que, admitió entre risas, no le convence del todo. Sí, tiene que tener un dominio del lenguaje para ir a cualquier parte y como yo tengo que pensar mucho hablar en español, no sería buena actriz yo creo en español. Con esta presentación en México, J-Lo expande por primera vez su colección de ropa fuera de Estados Unidos y espera vestir a mujeres con pocos recursos en más de mil establecimientos por todo el país. Quédate con nosotros que regresamos en breve. No te cuento. Nada funciona. Trata. No puedo. ¿Ya trataste? Nada funciona. Bueno, inténtalo de nuevo. Nada funciona. ¿Crees que él está en camino? ¿Él está bien? Laura. Por favor, dime que él está bien. Necesito que te calmes. ¿Qué? Él es mi bebé. Esto no es nada bueno. Lo extraño. Él anda por ahí, solo. Asegúrese de saber en dónde puede encontrar a su familia en una emergencia. Inicie su plan en listo.gov. En noticias internacionales, cayó un avión de la aerolínea alemana Hermann Wings. Desde la zona de los Alpes franceses, las autoridades consideran que no hay ya casi posibilidades de encontrar con vida algunas de las 150 personas, 144 pasajeros y seis miembros de la tripulación que viajaban en el avión. Por cuarto día consecutivo, continúan en los Alpes franceses las tareas de rescate e identificación de los restos del avión de Hermann Wings, que según primeras investigaciones, estrelló voluntariamente su copiloto, el alemán Andreas Lubitz, de 27 años. Las localidades de Senles Alpes y Le Bernet acogieron el jueves a los allegados a las víctimas de esta tragedia que pudieron llorar a sus muertos en la zona más cercana al lugar del siniestro, en el que murieron 150 personas. Fue una jornada muy dura para todos los familiares, acrecentada por las revelaciones sobre las causas del suceso, como describía el secretario de Estado Español de Fomento, Julio Gómez Pomar. Tremendo porque daba la sensación de que estaban reviviendo la situación. Pero, en fin, yo creo que es muy importante que haya habido transparencia informativa desde el primer momento. Ha sido un acto de transparencia por parte del fiscal y de una atención, yo creo que muy adecuada, de dar primero la información a las familias y ya posteriormente comparecer ante los medios de comunicación. Tras el examen de la grabación sonora extraída de una de las cajas negras, la Fiscalía de Marsella reveló que el copiloto provocó el siniestro de forma aparentemente voluntaria después de que el comandante se ausentara de la cabina. Lubitz accionó el sistema de descenso, bloqueó la puerta y no respondió a las reiteradas llamadas del comandante de la torre de control. Lubitz ingresó en la Escuela de Bremen de Lufthansa en 2007. En 2009 interrumpió por unos meses esa formación que reanudó con posterioridad, hasta ingresar en Germanwings, filial de bajo coste de Lufthansa en 2013. Según la compañía aérea alemana, el copiloto pasó todos los exámenes. Según el diario alemán Bild, estuvo seis meses bajo tratamiento psiquiátrico antes de completar su formación. ¿Está por comprar un carro? ¿Está por presentar una solicitud de empleo? ¿Está buscando una casa? ¿O solo está poniendo sus finanzas en orden? Entonces, es el momento de revisar su informe de crédito. ¡Buenas noticias! ¡Es gratis! La ley le da derecho a recibir una copia gratuita de su informe de crédito de parte de cada una de las tres compañías de informes crediticios del país cada 12 meses. ¿Por qué es importante revisar su informe de crédito? Porque contiene información importante sobre sus cuentas financieras, cómo paga sus facturas y si se ha declarado en bancarrota. ¿Usted quiere estar seguro de que todos los datos sean correctos? Especialmente antes de comprar una casa o un auto, o de presentar una solicitud de empleo. Si ve algún dato erróneo, comuníquese con la compañía de informes crediticios y con el negocio que suministró la información para corregir el error. Además, revisar su informe puede ayudarlo a protegerse contra el robo de identidad. Si usted detecta cuentas que no le pertenecen, visite ftc.gov barra robo de identidad. ¿Cómo puede solicitar su informe de crédito? Pídalo en Internet en annualcreditreport.com. El único sitio web autorizado para solicitar informes de crédito. O llame al 1-877-322-8228. Para verificar su identidad, tendrá que dar su nombre, domicilio, número de seguro social y fecha de nacimiento. Recuerde que usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de su informe de crédito cada 12 meses de parte de cada una de las tres compañías de informes crediticios del país. Así que la próxima vez que alguien le pregunte ¿Cómo anda su crédito? Usted tendrá la respuesta. Para solicitar su informe de crédito gratuito, visite annualcreditreport.com o llame al 1-877-322-8228. 1-877-322-8228. Regresamos a Estas son las noticias. Estamos hablando de cómo nosotros podemos mantenernos informados con la noticia en español desde el idioma que nosotros hablamos. Claro que sí. Uno de los propósitos de Estas son las noticias va a ser que usted se mantenga al día. Por ejemplo, en esta información que tenemos en el día de hoy estamos hablando sobre el Consulado de México y cómo ellos se están haciendo para llegar a más personas mexicanas. Esto también, nuestro programa va a servir para que usted sepa qué está sucediendo en la comunidad. Como ahora va a venir el Festival de Cerezo en Flor. Así que los mantendremos informados. Van a ver qué está sucediendo. Muchas cosas. Y si usted tiene alguna actividad y nos las deja saber, podemos ir y cubrir esa actividad. Y no tan solo en México, bueno, en Robbins, Millersville, que vamos a estar ampliando el radio de cobertura. Excelente. Yo creo que también es importante que nosotros podamos participar de más actividades interculturales. Algunas son gratuitas. Y en muchas ocasiones nos perdemos la actividad porque no tenemos esa información. Así que si usted se mantiene conectado con Estas son las noticias, va a tener más información para asistir a esas actividades que son del interés de todos. No sé, correcto. Gracias. Hola, soy José y trabajo para el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Los preparadores de impuestos tienen acceso a mucha información personal. Si usted le paga a alguien para que prepare sus impuestos, sepa que la mayoría de los preparadores son honestos y confiables. Pero cada año vemos contribuyentes sufrir financieramente porque tomaron una mala decisión al elegir su preparador de impuestos. Si su preparador se rehúsa a firmar su declaración de impuestos, esta es una señal de alerta. Si un preparador de impuestos al que le ha pagado no firma su declaración de impuestos ni usa un número de identificación de preparador de impuestos, esta es una clara señal de que algo no está bien. Otras señales son, le prometió un reembolso más grande antes de mirar sus documentos. Quiere que usted firme una declaración en blanco o incompleta. O, el preparador ofreció su propia cuenta bancaria para depositar el reembolso que le toca a usted. También debe asegurarse de que su preparador ofrezca e-file del IRS. El próximo factor importante es conocer las calificaciones de su preparador, tales como si tiene credenciales profesionales y si toma cursos de educación continua. Si su preparador es un contador público autorizado, un agente registrado o un abogado ya cumplió con los requisitos sustanciales de competencia. Estos incluyen aprobar el examen de CPA, el examen de registración especial o un examen de abogados para obtener sus credenciales. Y, a la mayoría, se les requiere tomar cursos de educación continua anualmente. Ciertos otros preparadores no tienen credenciales profesionales, pero participan voluntariamente del programa anual de la temporada de impuestos del IRS, el cual les requiere completar clases de educación continua. El IRS tiene un nuevo directorio de preparadores de impuestos federales con credenciales y calificaciones selectas en irs.gov para ayudarle a buscar preparadores de impuestos calificados. Incluye todos los preparadores que son CPAs, agentes registrados o abogados. También incluye los preparadores que dicen participar en el programa anual de la temporada de impuestos. Mientras usted toma su decisión acerca de un preparador de impuestos, tenga en mente que solo abogados, CPAs y agentes registrados tienen derechos ilimitados de representación. Esto significa que pueden representarlo ante el IRS en todos los aspectos, que incluye auditorías, cobros y apelaciones. Otros preparadores tienen derechos limitados de representación. Esto significa que solo pueden representarlo si prepararon su declaración y, aun así, solo en situaciones limitadas. Cualquiera que sea su decisión, recuerde que usted es responsable de toda la información que aparece en su declaración de impuestos. El IRS tiene muchos consejos acerca de cómo encontrar un preparador de impuestos de buena reputación. Para más información, visite irs.gov-chooseataxpro. ¡Suscríbete al canal! Las condiciones del tiempo para los próximos días serán nublados con aguaceros dispersos y temperaturas entre los 30 grados y los bajos 60. Les recordamos que los anunciantes, así como los productores y esta servidora, no se solidarizan con las opiniones o información presentada en este programa. Gracias por escuchar. Este es tu programa favorito. Estas son las noticias. Se despide de ustedes en Unis Malavé. Les esperamos la próxima semana con más noticias. Hasta entonces, con el favor de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.